El picheo del zurdo, batea profundo entre el centerfield, va atrás el elabora, sigue atrás, sigue atrás, sigue atrás, sigue atrás, ¡qué golpe! Cuadrangular de dos carreras para el emergente Lake, podría ser la tapa al pomo, el partido ahora 4 por 1, ganando las estrellas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!